Hola amigos, en este vídeo os enseño cómo tener placas fantasmas, o sea, placas blancas, en cualquier vehículo que queramos. El vídeo es igual al vídeo que subí anteriormente para duplicar vehículos, solo sin ayuda, matrículas limpias. Lo que vamos a hacer es duplicar, pero la dúplica tendrá matrículas blancas. Entonces, lo que tenemos que tener son centros de instalaciones, con BMX en su interior, al menos una BMX en su interior. Y vamos a dejar alguna plaza vacía, porque no os aseguro de que perdamos la BMX, así que si no os queréis perder la BMX, mirad ante este vídeo al final, porque no sé si se va a perder la BMX o no. Lo estoy comprobando y lo estoy grabando directamente, sin cortes y sin nada. Así que vamos a probarlo con las instalaciones, que haya huecos libres, ¿vale? Que haya huecos libres y al menos una BMX, porque tenemos que utilizar la BMX para que sea matrícula blanca. Repito, no sé si vamos a perder la BMX, amigos, así que mirad el vídeo completo por si no os queréis perder la BMX, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, amigos, tenemos también búnker con centro de operaciones móviles y el centro de operaciones móviles tiene que tener plazas de aparcamiento y en su interior el vehículo que queremos ponerle placa blanca. En este caso, yo quiero ponérselo a un LG retro. Entonces, vamos a entrar en el búnker, Segurecer, ¿vale? Me resta con Segurecer para ir de un sitio a otro con el buzzard del Segurecer. Club de motero no sirve, ¿vale, amigo? Porque vehículos personales no sirven. Tiene que ser con vehículos de Segurecer. Porque no sirve el truco, ¿vale? Entonces, vamos a sacar el LG retro. Repito, no sé si vamos a perder la BMX, ¿vale, amigo? Porque en el vídeo anterior perdíamos el RH8, se convertía en un retro, ¿vale? Así que no sé si vamos a perder la BMX, pero a ver si por tener espacios libres en las instalaciones hay suerte y no perdemos la BMX, ¿vale? No se reemplaza. Sacamos el LG retro, lo sacamos afuera. Fijaros en la matrícula, ¿vale, amigo? 0,80. Lo volvemos a meter. Nos bajamos del vehículo, salimos a pie. Igual este paso de sacarlo y volverlo a meter, igual no hace falta, ¿vale, amigo? Que lo salgáis, pero vamos, por si acaso. Y con Segurecer solicitamos el bufar. Recordad que estoy grabando directamente sin corte y sin nada. Y que es posible que perdamos la BMX. Si no queréis perderlo, mirad antes el vídeo al final, ¿vale? Porque voy a comprobar si se pierde o no se pierde la BMX. Lo voy a comprobar, ¿vale, amigo? El truco sale 100%, pero no sé si la BMX lo vamos a perder. Nos dirigimos hacia nuestras instalaciones. Recordad que en las instalaciones tenemos al menos un hueco vacío, ¿vale? Por si acaso... esto lo podéis hacer con cualquier vehículo que tengáis que hayáis comprado si es comprado pues podéis vender el original y quedarlo con la placa personalizada con la placa santana si es regalado no se puede vender tampoco aunque pero lo podéis hacer para quedar con placa invisible ¿vale amigo? placa blanca entonces fijaros yo tengo un hueco libre allí tengo un hueco libre y aquí tengo 3 BMX las 3 BMX vamos a comprobar si se pierde o no las BMX entonces las montamos en uno y lo que tenemos que hacer amigo como el vídeo anterior ¿vale? tenemos que darle a acelerar a R2 y flechita arriba muy rápido ¿vale? ¿habéis visto como ha hecho el intento de acceder a la bici? andando perfecto ¿vale? con el móvil abierto y andando si salí con la bicicleta no ha funcionado ¿vale? tenéis que repetirlo desde el principio se trata de salir andando ahora nos dirigimos hacia el búnker donde tenemos allí el LG retro ¿vale? entramos en el búnker entramos en el búnker y fijaros que aquí está el LG retro fijaros en la matrícula ¿vale? termina en 0,60 fijaros como cambia ¿vale? ¿habéis visto como ha cambiado? entonces el de matrícula 0,60 se ha ido ya al camión ¿vale? se ha ido al camión entonces si nosotros hacemos esto metemos como en el vídeo anterior ¿vale? metemos esto en el camión está el LG retro de matrícula 0,60 metemos el de matrícula invisible y el de matrícula 3,80 se va a las instalaciones y ahora lo que vamos a comprobar si se ha reemplazado por la BMX o no ¿vale? lo volvemos a sacar otra vez ¿vale? matrícula invisible ¿vale? y ya este lo podemos llevar a cualquier garaje que queramos yo lo voy a dejar aquí en el camión ¿vale? lo voy a dejar aquí en el camión y vamos a comprobar si hemos perdido la BMX o no yo lo voy a guardar aquí pero vosotros lo podéis llevar a cualquier garaje que queráis vamos a comprobar si hemos perdido la BMX o no teníamos 3 BMX ¿vale? vamos a comprobarlo desde el mecánico mismo vamos a comprobar si está la 3 BMX o solamente quedan 2 si quedan 2 hemos perdido la BMX ¿vale amigo? fijaros ¿vale? se ha perdido la BMX así que ya vosotros si los queréis hacer truco bien si no pues no hacerlo ¿vale? porque subiré otro truco muy parecido de cómo tener matrículas invisibles que también lo tenéis en mi canal por si queréis un vistazo pero lo voy a volver a grabar ¿vale? es un truco antiguo que aún funciona y que no se pierde la BMX ¿vale? la BMX no se pierde amigos y el truco es el de duplicar con la BMX en las instalaciones el de duplicar LG Retro con la BMX en las instalaciones y la BMX no se pierde en este vídeo este truco si perdemos la BMX ¿vale amigo? como veis aquí se ha perdido ¿vale? pues nada amigo así que vosotros haced lo que queráis ¿vale? yo era una prueba que estoy haciendo directamente grabando directamente sin cortes y sin nada ya vosotros haced lo que queráis pero en breve subiré otra vez el vídeo que ya está en mi canal que es antiguo de cómo duplicarlo con matrícula fantasma sin perder la BMX ¿vale? que el vídeo se llama duplicar con la BMX las instalaciones ¿vale amigo? para quienes tengan una BMX pues no se los recomiendo ¿vale? no perder la BMX amigos no perder la BMX de las instalaciones porque tener una BMX en las instalaciones es muy útil ¿vale? para futuras dúplicas y todo con la BMX se puede hacer muchas cosas y como veis amigo aquí tenemos ya ¿vale? la placa blanca blanca la placa invisible pero recordad que en este vídeo perdemos la BMX ¿vale? la perdemos así que nada espero que haya gustado el vídeo que se suscribáis que le deis me gusta que activéis la campanita de notificaciones para que estéis avisados al momento de los vídeos que subo un saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos no 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 no